El gigante tecnológico surcoreano Samsung anunció este viernes que prevé un beneficio operativo en el cuarto trimestre de 2022 de unos 4,3 billones de wones, es decir, unos 3.400 millones de dólares. Esto supondría un 69% interanual menos. La cifra sería la consecuencia de la caída de los precios de los chips de memoria y la reducción en la demanda de dispositivos a consecuencia de la desaceleración económica. Con respecto a sus ingresos por ventas, Samsung espera sumar unos 55.000 millones de dólares, significando un descenso del 8,6% comparado con el cuarto trimestre del año anterior. Los pedidos de los chips de memoria se habrían ralentizado porque el poder adquisitivo de los consumidores se ha debilitado, lo que ha provocado una reducción de la demanda de chips por parte de los fabricantes de productos electrónicos. A su vez, se espera que la subida de la inflación a nivel global disminuya la demanda de productos como televisores o teléfonos móviles. Y es que la guerra en Ucrania, la política de cero COVID que mantenía hasta ahora China o la inflación hacen que las perspectivas para el final del año pasado no sean buenas para Samsung.